Se me reventa el barzón y siempre daré un mandato Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi mar se llevó y para comer me dejó Me presenta aquí la cuenta Aquí debe 20 pesos de la venta de los huevos 5 pesos de saquen 5 pesos de coñitas 3 pesos de no sé qué Pero todo se la cuenta A más de un 20 real hay que hacerle la cuenta ¿Cuánto debo de que te toque? No le pagaste a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas a morar ¿Cuánto debo de que te toque? ¿Cuánto debo de que te toque? ¿Cuánto debo de que te toque? Lo mismo se llevó para su maldita troja Se me reventa el barzón y siempre daré un mandato La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega Al mundo viene a gozar La vida mientras se pueda Y entierrenme con la banda El día que yo me muera Unos litros de mezcal En mi cajón No quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Pero como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entierrenme con la banda Y allá la estaré escuchando ¡Ay! ¡Qué buena César! Que buenas, que buenas, que buenas César Ay, que buenas César Que buenas, que buenas, que buenas César Eso César Con sabor Ay, que buenas César Que buenas, que buenas, que buenas César ¡Ay, qué buena César! ¡Qué buena, qué buena, qué buena César! ¡Sabor! Pegando con tubo, helado, helado Pegando con tubo, bateado, bateado Pegando con tubo, helado, helado Pegando con tubo, bateado, bateado ¡Ay, mi morenita! ¡Vamos a bailar! Cumbia quebradita, qué muy buena César Cumbia quebradita, lo que es a demorar Al ritmo de banda, bailemos la cumbia Pegando con tubo, helado, helado Pegando con tubo, helado, helado Pegando con tubo, helado, helado Pegando con tubo, bateado, bateado Porque tu pareja mueve hacia atrás Que la del record empezó a tocar Los que están bailando, pegando con tubo Al ritmo de banda le gusta gozar Música Miren la verdad, los han de esa quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar Música La quebradora Me suena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo que se está Ahora sí Música Música La quebradora La quebradora Se va para Mazatlán La quebradora La quebradora A California se va La quebradora La quebradora En Guadalajara está La quebradora La quebradora En México encontrarás La quebradora La quebradora En México Música Música Y ahora Viene el güey Música 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 Pelirosa Ven Pelirosa Ven Conmigo Pelirosa Ven Yo quiero bailar Contigo Pelirosa Ven Pelirosa Ven Conmigo Pelirosa Ven Yo quiero bailar Contigo ¡Vamos! Pelirosa Salud Para la gente San Diego Nayarit Pelirosa Nos vemos En fin de semana Guadalajara Gracias Pelirosa Ven Pelirosa Ven Conmigo Pelirosa Ven Ven Yo quiero bailar Contigo Pelirosa Ven Pelirosa Ven Conmigo Pelirosa Ven Ven Yo quiero bailar Contigo Pelirosa Ven Ven Pelirosa Ven Conmigo Pelirosa Ven Ven Yo quiero bailar Contigo Y arriba a Sinaloa, sí señor De cena volando ver esto Dice que nada sin el pobre Dice que es hallarero Puede que le eche no esa cara Que los sabientes son veros Ya verán como regarán ¡Vanería! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho brinco! De que les siga las tamburas De que me toquen el querite Después el niño perdido Por último el dorito Para que vean como el tinto ¡Vanería! ¡Ay, mamá, por Dios! Y arriba el querido Sinaloa, sí señor ¡Échale crucito! ¡Alguien que baila Total de que ya no sufras Mi miedo me da a morir Total de que ya no sufras Mi miedo me da a morir La muerte a mi no me asusta Si para morir así Para que quiero la vida Si le he de vivir sin ti Para que quiero la vida Si le he de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabestea Sabían que la primera presentación de Don Cruz Lizárraga En una banda fue en el Jacobo Un lugar a 15 kilómetros de su pueblo natal A la edad de 20 años Melox Plus proporciona el alivio en el clarinete Lo tuvo que hacer casi a escondidas de su familia Por lo que para esa época El hecho de que un muchacho se dedicara a la música Significaba ser un vago Y él tenía que honrar a su familia En 1938 Don Cruz toma la decisión de formar su propia banda El Recodo Nombre en honor a su pueblo natal Por ningún momento Le pasó por la cabeza Que estaba formando la banda sinaloense Que rompería con los esquemas en la música Y que sería la más importante a nivel mundial Tu bombocito, tu bombocito Como me gusta mi amor Tu bombocito, tu bombocito, tu bombocito Cuando lo pruebo siento mi sabrosito ¡Vamos! Con sabor ¡Sí! ¡Eso César! ¡Wow! Tu bombocito, tu bombocito Como me gusta mi amor Tu bombocito, tu bombocito, tu bombocito Cuando lo pruebo siento mi sabrosito ¡Santa! ¡Sí! 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 del corazón, recibe que usted es mi vida, que no sea difícil usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina, quiero sentir sus besos, son malos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, basta que escucha tu boca, decir que a ti quiere mucho, y que este amor Dios te siente, me nace del corazón, me nace del corazón, recibe que usted es mi vida, que no se vive sin usted, que no se vive sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina, y usted me ha enamorado, quiero decirle mis cosas, que no hace poquito tiempo, si tienes suerte por usted, hasta que escucha tus labios, tu sabor es amor divina, como el me nace del corazón, y hoy que te quiero olvidar, la pena me está amando, siento ganas de llorar, y hoy que te quiero olvidar, la pena me está amando, siento ganas de llorar, y hoy que te quiero olvidar, cuando me encuentro tomando, ven a reírte de ti, burlaste pero en mi cara, ya termina de una vez, quítame este padecer, vendame el tiro de gracia, si con la muerte dejo de quererte, quiero que y hoy que te quiero olvidar, la pena me está amando, siento ganas de llorar, cuando me encuentro tomando, ven a reírte de ti, burlaste pero en mi cara, ya termina de una vez, quítame este padecer, ven dame el tiro de gracia, ya termina de una vez, quítame este padecer, ven dame el tiro de gracia, nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar, nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar, solita, solita se pasa cuidada, porque los muchachos no le dicen nada, y es que yo soy nora que sabe bailar, pero ella calvada, no le dice nada, y es lo que espera es que viene a mi nada, la banda recodo se ponga a tocar, pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar, Estamos en la trayectoria de banda El Recodo Sigan recordando con nosotros, regresamos Ya viendo recorrido todo México, Don Cruz Lizárraga tiene una gran visión Conquistar los Estados Unidos y se va a la lucha por ganar terreno A pesar de saber que las bandas americanas estaban muy fuertes Y que el camino no sería del todo fácil Con otras penas Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Que hay la vida sin tu amor Diosito tanto que Dios me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Que hay la vida sin tu amor Que hay la vida sin tu amor Que bonita es esta chica 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 Pero mira como nos mueve Una presentación Una presentación en la Ciudad de México En la Ciudad de México En la Ciudad de México Yo En la Ciudad de México Que hay la vida sin tu amor 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 Como se menea a mirar Moviendo la cadena ¿Sabías que en películas como Que Me Entierren con la Banda y Nuestra Ciudad Fueron algunas en las que Banda El Recodo participó con gran éxito? Más del Recodo Cuando regresemos de estos comerciales Big Presence Las Bandas Será siempre conocida por muchos logros como La primera en grabar un disco de banda La banda con más de medio siglo de trayectoria La primera en salir de Sinaloa La agrupación con más ventas de discos del género La primera en salir del país La primera y única en conquistar los cinco continentes La banda con más premios y reconocimientos por ventas de discos Entre muchos otros atributos Ya no se dan un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí y hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma ¿Quién iba a pensar Que no me querías Que te iba a encontrar Gozando la vida? Tú sabes mi amor Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba Nunca imaginé Que con otro me ibas a engañar ¿Cómo pudiste Hacerme creer que tus besos Encontraba un amor sincero Júgate con mis sentimientos ¿Cómo pudiste Reconocimientos? En Guadalajara, Jalisco Don Cruz Lizárraga Fue nombrado creador y fundador De la música de tambora En Durango Fue nombrado hijo predilecto Por el honorable ayuntamiento Y así, una larga lista De nombramientos y reconocimientos Dos días Y así, un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste De me arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Hoy me reclamaron Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Piensan asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me será high No me raso No me raso Y no me raso Si tus pretendientes Quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré ¿Sabías que Vander de Codo Es la agrupación Con más clubes de fans En México? Regresamos con más Trayectoria El Recodo Desde que comenzó En la banda Tenía muchos sueños Pero uno en particular Era el visitar Y conquistar Europa Con su música Pero las cosas No salieron como se esperaban Don Cruz Sufre una enfermedad Que le impide viajar Junto a la agrupación Así El día 17 de junio De 1995 Mientras sus compañeros Tocaban en Europa Él fallece Sin duda El sepello Del padre De la reina De todas las bandas Don Cruz Lizárraga Fue el más concurrido De la historia De Mazatlán Y del estado De Sinaloa Hay un mamá Por Dios Por Dios Que por la ¡Vale! De la tienda Un poquito Lo que es Que somos Ojos Sos tú Y ese ritmo Con gran De la tienda Un poquito Tengo un poquito Me parece Que la piel Es Con ti ¡Wow! 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 Miren, que bonito se mueve, esa nena sabrosa que todos los hombres quieren conquistar Miren, que bonito no goza, esa nena sabrosa que cuando camina nos hace mirar Ella es la número uno, algo de sus caderas todita la raza la quiere mirar Siempre, cuando toco el recodo, en cualquier ocasión ella es la primera que empieza a llegar Nena, 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 bonito tenedor, esos brazos ojos son tú, ese ritmo con cadera Nena, 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 que bonito tenedor, que parece que la fiesta contigo negará Nena, 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 que bonito tenedor, esos brazos ojos son tú, ese ritmo con cadera Nena, 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 que bonito tenedor, que parece que la fiesta contigo negará Nena, 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 n Me duermo, estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto, tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida, a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Y yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Abre esas manos Si me duermo, estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto, tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida, a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Sabrán ustedes que Banda Recodo se presentó en este año en Irak Haciendo olvidar un poco Haciendo olvidar un poco los tiempos de guerra a los soldados latinos Regresamos a la trayectoria de La reina de todas las bandas Tú de hoy Corea Les abren aún más la lista de seguidores Y para el año 2003 Comienza su conquista por algunos países latinoamericanos Yo pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los debo olvidar Y que viva México Paisano Y que viva México Paisano Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste del alma el golpe del traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Pero venga, venga de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita y la más sencilla Y hasta dijiste que también grabarán Los corazones con una letra Tú dices que ya no te acuerdas Que era despierto Que son Por una mujer casada Por una mujer casada Me dice que de morir Mentirás, no voy a hacer nada Si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consolo su dueño Yo la vengo a consolar Por una mujer casada Me dice que de morir Mentirás, no me hacen nada Si ella me quiere seguir No me hace nada No me hace Morgen No me hace nada No me hace Truth No me haceуры